Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD, yo soy Calita y antes de todo vamos a dejar una meta de 1000 likes para próximo video chicos Y pues aquí estoy en mi casa chicos, hay un montón de gente, recuerden que como tengo pues el rango aquí de youtuber y eso Pues la verdad es que se mete un montón de gente a mi casa, pero siempre me andan robando la comida Pero bueno, no importa, o sea, ahora que pues tengo muchas cosas de comer, la verdad es que yo les regalo a todos chicos Así que cuando me vean, vengan a saludar por favor, porque yo saludo y de paso déjenme like aquí Madre mía, madre mía, ay chicos, y que vamos a hacer en el video de hoy, pues chicos, hoy salió un nuevo rumor Que la verdad yo dije, a ver Calita, esto está bien o está mal, y yo la verdad es que vamos a ir pues averiguarlo chicos O sea, yo me dije a mi mismo, será esto posible, pero bueno chicos, vamos a entrar a mi casa porque la verdad tengo hambre O sea, a ustedes no les da hambre cuando están en PKXD, porque a mi si, o sea Ay, vamos a ver si hay alguien en mi casa de repente chicos, porque hola, vi a una chica entrar Lucía, andas por ahí No, no, creo que, ah, creo que ya se fue Me dejó botado, no es justo chicos, todas las chicas me ignoran en PKXD O sea, es más, quiero hacer una pregunta hoy en este video Chicas de PKXD, ¿quieren ser mi novia? Estoy segura que muchos dirán que no, o sea, estoy seguro que todas, porque mi destino es estar solo en la vida Ay, que triste, bueno, vamos a comer un poquito de pizza Vamos a ver que hay por aquí, esto es pastel Y bueno chicos, resulta que ha salido un secreto chicos, de lo que sería la puerta de la tienda de mascotas Según chicos, ya está totalmente abierta, pero aún así yo no creo porque se supone la actualización es el 15 de enero O supuestamente el 14 chicos, que fue lo que dije en el video anterior Así que todo el mundo está esperando lo que sería la actualización del nuevo, del nuevo mapa de PKXD chicos Así que pues yo les voy a decir una cosa Todos estamos anuentes chicos, a que de verdad esto va a estar súper chido O sea, que van a agregar lo del zoológico y lo de la pista de go-karts Pero la verdad es que al final de todo chicos, no se sabe en qué fecha va a salir la actualización O sea, se había dicho que era el 11, como lo repetí en varios videos anteriores Y se tenía ya postulado de que iba a ser en realidad del 11 O sea, que ese día iba a ser fijo Pero ¿qué pasa? Al parecer PKXD ha tenido un error chicos, un error bastante feo En el cual pues algo se les ha olvidado Y entonces van a tener que esperar un poquito más Pero la verdad es que no importa chicos, lo importante es disfrutar y jugar ¡Hola Jessica! Ay, ¿dónde está? ¡Hola Jessica! ¿Qué tal? ¿Qué tal preciosa? ¡Hola! Estoy aquí, pues en el puente donde te... ¿Por qué te desapareces? ¿Eres hacker? Mira se quedó... ¡What chicos! Creo que es hacker No me hackees, no me hackees ¿Qué te pasa? ¡Ay la sangre de Jesucristo me proteja del mal! ¡Me voy, me voy! ¡Me voy chicos! Creo que es hacker o algo ¿Vieron eso? ¿Qué onda? Díganme ustedes en los comentarios si esa chica era hacker ¿Jessica era hacker chicos? No sé ¡Ay Dios santo! Voy a meterme aquí porque la verdad es que estoy Total, totalmente O sea, asustado Vamos a ver si ya abrieron No han abierto la puerta chicos Es que una suscriptora me lo dijo en los comentarios Esperen Y si Jessica es hacker Y anda desapareciendo ¿Será que Jessica puede entrar aquí con hacks chicos? ¿Alguien tiene conocimiento de que existan hacks para PKXD reales? Porque si es así, me podría hacer un video eh Para ustedes enseñándoles Pero obviamente nada más para que ustedes vean No promoviendo el hack en el juego Porque la verdad eso es malo Y bueno, ya que estamos aquí Vamos a ver si perro sin nombre está por aquí Perro sin nombre Hace días no lo veo chicos No sé si lo tengo No sé dónde está O sea, no sé si lo tiene odio Está en mi casa O sea, no sé si lo tengo comiendo Ya ¿O será que se perdió? ¿Alguien ha visto a perro sin nombre? Chicos, me lo pueden decir en los comentarios Miren que siempre en los videos dejo bastantes preguntas Para que ustedes interactúen conmigo Y bueno chicos Recordarles que tienen un sorteo activo de 13 mil monedas Que le voy a regalar a una persona De todos los que comentan Y se suscriben y son activos ¿Cómo participar? Siempre me andan diciendo eso Oye Kala ¿Cómo se participa en este sorteo que tú estás haciendo? Pues chicos Lo único que tienen que hacer es suscribirse Activar la campanita del canal Siempre comentar Qué parte del video te gustó más Y ver los videos completos Chicos Siempre estar activos Eso es lo único que pido yo Para regalarles a ustedes 13 mil monedas O ese pack Que se lo voy a regalar Vuelvo y repito A una persona Porque no puedo regalarla A todos chicos Lastimosamente Y bueno Esto lo estoy haciendo De mi dinero O sea, no me lo está dando peca Ni nada A ver si puedo entrar a la puerta Déjame entrar Conchuda Déjame entrar No me deja entrar chicos Pero resulta Que bueno El resumen en sí Del secreto que salió chicos Es que Nada más y nada menos Que hay una poción Si se puede decir así Un refresco Escondido en el mapa de Pekka XD En el cual tú te lo pones chicos Y de repente empiezas a correr Como loco Y haces Y atravesas la puerta O sea, vamos a ir a buscarla Tal vez la encontremos por aquí A ver Me dijeron que era un refresco de poder O sea, una latita Ah, vamos a ver si tal vez Uh, puede ser este No, no creo No, no Este es el normal A ver A ver Jessica Tú que conoces de Hacks Y esas cosas Amiga Tú me puedes decir Exactamente Dónde puede estar Esa bebida Porque puede ser una bebida De estas Pero En este caso Sería como morada Porque la vi en la foto Morada A ver, vamos a tomar una cesta A ver qué hace Hola Brico súper chido Eh chicos Y si me voy a tratar De agarrar el cofre Que está arriba en el árbol Ese no lo ha agarrado Me voy a llevar otra bebida Chicos Vamos a ver si me deja A ver Déjame agarrar otra bebida Déjame agarrar otra bebida No me deja No es justo No es justo Déjame agarrar otra bebida Ah, creo que A ver Vamos a teletransportarnos Chicos Creo que si me da tiempo Creo que si me da tiempo A tratar de agarrar el cofre Vamos con chudo Vamos con chudo No creo agarrarlo La verdad que soy bastante malo Pero vamos a intentarlo Ay, 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 ay Es que brinca mucho A ver Vamos a ponernos Ah, no No seas No seas No seas tonto Calita Ay, Dios santo A ver chicos Ahí Ay, Dios santo No voy a pasar de la primera Eh chicos Podríamos hacer un reto de esto Literalmente En un video Vamos a ver Ahí está Ahí está La primera La primera ¿Dónde está la otra? Ay, no llego Esperen ¿Qué hice? Ahora ¿Dónde subo? Ah, ahí No llego ¿No? No, no llego Chicos Ahora pon de agarro Para el dulcecito Ah, no Se me acabó No es justo Chicos No es justo Porque yo estaba tratando De agarrar mi cofre secreto Arriba Y la verdad Es que no No es justo La verdad No me parece Ay chicos Bueno, muchas gracias A todos los que ven este video De verdad Estoy súper contento Con el apoyo Que está teniendo el canal O sea Literalmente Somos uno de los canales De PKXD De Latinoamérica Y eso que somos pequeños Aún somos 30 mil suscriptores Pues que Tienen más visitas Chicos La verdad Es que me alegra mucho Y eso que empecé Hace como una semana A subir videos Y bueno Quiero decirles una cosa Chicos El otro día Estaba revisando mi canal Y sale que 70% De la gente que ve mis videos No está suscrita Así que chicos Por favor Suscríbanse al canal Que hay que llegar A esos 50 mil suscriptores Ya estamos a punto De llegar chicos O sea No nos falta nada Por favor Denme una suscripción Chicos Denme una suscripción Miren que yo subo Todos videos diarios Y es bastante difícil Chicos A ver Que nos falta de ver En mi casa Creo que ya no nos faltaba nada Y bueno La hacker Jessica Nos anda persiguiendo Pero vamos a ver Si no se roba nada De mi casa Ay What Me está hackeando la casa No me robes mi casa Conchuda No ahora desapareció chicos Será este el fin De la casa de Calita No sé Pero vamos a dejar Los mil likes chicos Y nos vemos en la próxima Así que espero Les haya gustado este video Nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!